¿Desayunaste aguacate, Gus? Este, no he desayunado. Ah, muy bien. Entonces, podemos hablar de Sergio Mayer. Porque fíjate que hace frente a la polémica y aclara, pues si ya se levantó la denuncia en su contra por presunto tráfico de influencias, en influencias, perdón, nada más asegura que el tiempo dice le va a dar la razón, ¿tú crees? No, 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 no. Sergio Mayer respondió al abogado José Luis Guerrero, quien al parecer iba a denunciarlo por tráfico de influencias, en el caso del actor Héctor N., quien sigue en prisión, señalado por supuesto abuso a su hija, Alexa Parra. Para que haya tráfico de influencias tiene que haber, se tiene que involucrar al juez, al MP, a la policía de investigación, no nada más a mí. ¿Tú crees que es casualidad que nada más me denunciaron a mí? ¿Por qué no hizo toda la denuncia? Por cobardes, porque no existe, porque no pueden comprobar. Mayer también dio réplica a la declaración de Daniela Parra, hija de Héctor N., quien comentó que su hermana Alexa sí pudo haber sufrido de abuso, pero por parte de su padrastro, actual pareja de Ginny Hoffman. ¿Ustedes se acuerdan que ella siempre dijo que no existía y que no había, que era mentira que su hermana había sido víctima de violencia sexual? Ahora, fíjense lo que les digo, cómo empiezan a salir las cosas. Ahora dijo, bueno, yo no puedo descartar que fue víctima de violencia, pero no fue mi papá. ¿Qué está pasando? El exdiputado aseguró que todo su trabajo ha estado en regla con las autoridades y que nunca se ha beneficiado de un puesto político. Sí hay una campaña de desprestigio, de crítica, de desvirtuar todo mi trabajo y todo lo que se está haciendo, pero yo estoy tranquilo, porque siempre he demostrado a través del tiempo que la verdad me asiste. Y siempre les digo, denle tiempo al tiempo. Y demostrar, yo siempre he demostrado con hechos que la verdad me asiste y que siempre he hecho lo correcto. Todos los días sale el sol. Flayomachuca. Qué viejo. Mira, este, ¿qué te digo? Lo que pasa es que no quiero hablar de este señor porque a la menor provocación viene aquí a chillar a la empresa, a pedir que lo deje yo de atacar o me va a demandar. Yo estoy esperando que me denuncie. Yo estoy esperando que Sergio Mayer me denuncie porque él vino aquí con un abogado a decir que o me callaba yo o me demandaba. Estoy esperando que me demandes porque no me voy a callar y porque creo que eres un corrupto que es lo peor que le ha pasado a la política de este país. Y yo creo que sí has metido, no las manos, sino hasta los codos para meter a un cuate que, en mi punto de vista, es inocente. Y es lo único que puedo decir. No se ha demostrado que es culpable. Ahora, creo que está intentando tergiversar las declaraciones de Daniela. O sea, porque efectivamente, sea de un lado o del otro, Alexa es víctima. Ya sea de su madre o de su padre, mientras las autoridades no demuestren. Sabemos que ella es una víctima, pero está aquí como tergiversando de ¡Ah, ya lo aceptó! Ya está diciendo y no creo que sea correcto. No, porque lo que Daniela dijo es que a lo mejor el padrastro de ella es quien había abusado de Alexa, más no su papá. Es una declaración y es lo que piensa Daniela, que no quiere decir que sea verdad, ni que eso afirme que haya hecho algo Héctor, ¿no? Claro, y además muchos también consideran que Alexa ha sido manipulada por su mamá. Hay unos que tienen esa idea. Entonces, sí, no se vale porque al final del día, Daniela lo único que ha hecho es defender a su padre desde el día uno. Desde el día uno. Oye, está, por cierto, está haciendo una rifa ella de un cuadro, vale 250 pesos el boleto para obtener fondos. Ah. Obtener fondos. ¿Cómo ha ayudado? ¿Cómo ha ayudado a su papá y lo ha apoyado? Y ese es el amor de una hija hacia su padre, porque ella está segura que su padre no cometió ese delito. Y eso te dice mucho, porque según los especialistas, el que abusa no es contigo sí, contigo no, o sea, es en general. Entonces, el cómo lo ha defendido Daniela y el cómo ha reaccionado Daniela también puede decir mucho. Sí, pues ya sabremos a futuro.